En la asociación Cuéntame algo que me reconforte, trabajamos para acompañar a los niños en cuidados paliativos y sus familias. Creamos cuentos ilustrados y audio cuentos con y para ellos. Vamos a verles, les conocemos, les preguntamos qué es lo que quieren en su universo fantástico, qué es lo que les hace felices. Recabamos información, ellos comparten con nosotros todo lo que quieren compartir y con eso pues hacemos el cuento de su vida. Bueno, vamos a encontrar varias actuaciones de varios artistas. Ahí estarán Juan y Punto, el cómico Juan y Punto, el mago Chiqui y Willy Guilazo, Guadiana, la cantante Guadiana con Pedro Monti al piano y los niños de los ojos rojos. Así que será un espectáculo entretenido con muchos artistas. La especialidad médica sanitaria en cuidados paliativos, especialmente en lo que se refiere a los niños, es una de las especialidades que más desarrollo aún necesitan. De hecho, ni siquiera hay una cobertura para el 100% de la población que necesita cuidados paliativos pediátricos, un seguimiento específico por parte de profesionales que se dedican exclusivamente a ello, porque realmente son situaciones muy complejas y por tanto necesitan seguimientos muy especialistas. A través de la música creo que es un buen sistema y una buena manera de lanzar tu energía, tu buena vibra, como digo yo, haciendo música consciente, en mi caso reggae, y simplemente es eso, lanzar un poco de energía, de buena vibra, de corazón, de alma, para que la gente supere día a día sus problemas, se sientan identificados. Es verdad que estamos concienciados, pero ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, cuando ella se ha puesto a contar las historias, al final te acercas más, ¿no? Hay esa sinergia con la otra persona a la que no le ponemos cara. Y creo que es muy importante. También Santiago decía que hay muchos festivales en esta época, pero sí es verdad que hay algunos que tienen prioridad, ¿no? Por así decirlo. Todos son importantes, pero en este caso ya nos parece que una persona que está en cuidados paliativos, adulta, es un héroe. Imagínate un niño, por su inocencia, es demoledor. Entonces, si estas personas crean ese estado de alegría, aunque sea ínfima, en esos momentos, es muy importante. Yo voy a hacer reggae, música reggae, dos temas míos del disco nuevo que se llama Corazón de Fuego. Bueno, yo voy a hacer temas más, que los conoce el mundo entero. Haremos a lo mejor Somewhere of the Rainbow, Show Must Go On, The Queen. Bueno, si te fijas en los títulos sí que tienen mucho sentido. Para la obra Social La Caixa, que tiene como objetivo crear una sociedad mucho más justa y solidaria, el hecho de apoyar una iniciativa como la que viene desarrollando desde hace apenas un año la asociación Cuéntame Algo Que Me Reconforte, supone apoyar una iniciativa que tiene una importancia social y, por supuesto, unos efectos muy positivos en cuanto a los aspectos terapéuticos y afectivos en el seno de las familias, donde estos niños y niñas están, bueno, lamentablemente viviendo esa última etapa de su vida, en algunos casos con enfermedades en situación terminal. Y, por tanto, para la obra Social La Caixa creemos que si la asociación Cuéntame Algo Que Me Reconforte no existiera, había que crearla, porque es una muy buena práctica de innovación social que pone de manifiesto cómo nos estamos anticipando a una situación cada vez más prevalente en nuestra sociedad, que hay niños y niñas que, como digo, están en situación de enfermedades avanzadas, en la que, lamentablemente, el recibir un audiolibro viene siendo el mejor regalo para ellos y ellas y, por supuesto, para sus familiares, que viene a ser el mejor legado tras su desaparición.